que pasa gente como están buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy los traje de viaje estamos en un lugar diferente que nunca había venido de hecho es mi primera vez entonces les quiero enseñar un poquito porque estamos en krill pueblo mágico y para empezar les voy a enseñar dónde me estoy quedando y mi opción de hospedaje aquí en krill que es justo aquí ahí por ahí está nuestro cuarto así que vamos vamos a entrar a mi habitación aquí lo tienen este es el hotel santa cruz tenemos una habitación con dos camas y con vista al mar porque no hay mar pero si tenemos vista a la calle principal de aquí de krill es la calle principal tenemos por ahí las montañas y carros pasando las montañas y carros no Oigan estamos llegando a la cascada de Kusarare y tengo aquí a mis dos acompañantes que ya las conocen. Hola. Oigan estoy corriendo porque se nos olvidaron los boletos en el carro y tengo que ir por ellos. Ostia me cansé, los boletos nos costaron 35 pesos y ya, todavía no vemos la cascada porque se nos olvidaron los boletos. Uff, me cansé. Vamos a intentar bajar la cascada. Está muy cool la verdad, nunca había visto una cascada tan grande creo. Y ya tenemos que bajar 700 mil escalones y esperemos lograrlo. ¿Cómo vas Victoria? Baby como dice. Estoy recogiendo basura, ya llevo varias basura en mi bolsita porque hay muchas basuras. ¿Hay muchas basuras? ¿Así se dice? Hay muchas basuras. No, hay mucha basura la verdad. Entonces, no tienen basura gente. Es un lugar tan bonito y pues no tienen basura. Ya, es todo lo que tengo que decir. Ya bajamos, la verdad no son tantos escalones como parece. Y wow. Me voy a ir a meter ahí adentro. Ya lo decidí. Vamos. 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 Oigan, ya me metí. Está cool. Está cool porque de repente sale mucha agua y ya no sale, ya no hay agua. Ahora si hay agua Y de repente ya no hay agua Cascada de Cusare si le doy 10 estrellas Si lo recomiendo, super lo recomiendo Vengan y aparte nos costó de que 35 pesos Vale mucho la pena Y ya, bye Ya venimos llegando al hotel y se les ocurrió Ponerse a, que están haciendo Tie-dye Están pintando playeras Miren, les gusta Pueden comprarlas en la tienda en línea De createyourself.mx Usen mi código de descuento Poncho Poncho, 80% descuento Oiga, tenemos mucha hambre Y se nos olvidó enseñarles Enseñarles lo que íbamos a comer Ya me acabé casi todo pero pedí unas gringas Con pollo Y chapeñones Esto es lo que resta de ello Ella pidió gringas de normal De pastor Y enchiladas suizas Y un queso fundido al centro Estamos en No sé ¿Cómo se llama? La cabaña La cabaña Mucho bueno Estábamos en el lago Barareco Pero empezó a yo ver hardcore Muy, muy hardcore Entonces Pues ya Creo que ya se cancela todo el mundo Vemos Vemos Buenos días gente Ya estamos aquí en el tour de las 4 motos Ya se empieza a ver el bosque Super perronzote Ahí va Vivi Victoria en su moto ¡Hostia, hostia! Oigan Este tour Lo estamos viendo con Go Explore México Aquí les voy a dejar todas sus redes sociales Para que lo chequen Y está muy cool Vamos empezando Dura 3 horas Y pues a ver que se ve Les voy enseñando ¡Cómo van! Estoy bien rápida y furiosa Es muy fuerte Voy a manejar porque Me da miedo voltearme o algo Amigos llegamos Después de subir ¿Cuánto tiempo hicimos en las motos? Una hora ¿Tiene nombre este cerro? Mesa de Recaina Estamos en la mesa de Recaina Y chequense esta vista ¡Wow! Estamos literalmente arriba de una piedra Y tenemos aquí un amigo Que nos va a explicar El trip de todo esto ¿Cómo te llamas? Preséntate Mi nombre es Carlos Ay, quítese Carlos Este Y aquí la mesa de Recaina Cabe mencionar que conocimos a Carlos ayer Porque fuimos a comer Y él fue nuestro mesero Good Mucho bueno La mesa de Recaina Todo el agua que cae de este lado Va a dar al Golfo de México Todo el agua que cae Literalmente de este lado El cerro Va a ir al Pacífico Entonces es como una división continental Es una mesa muy alta En altimetría sobre el nivel del mar Entonces tiene esa función Ok Interesante Muchas gracias Carlos A ver señor guía ¿Qué nos tiene que explicar aquí? Es lo mismo que Carlos Ay Carlos Esta se llama la mesa de Recaina Sí Acá Por aquel lado pasa El río de Bocaina Que es el río Conchos Es uno de los Ríos más grandes A Colina Sí, hasta Colina Y es uno de los viajes más bonitos No lo hacemos muy seguido por acá Nada más con gente especial Ok Gracias por eso Claro Así que siéntanse especiales Oigan Eso cabe mencionar Porque este recorrido No lo hace mucha gente Así que si quieren hacer este recorrido Les voy a dejar aquí las redes sociales Para que vayan Les pregunten Y pregunten por este recorrido Porque vale la pena Llevamos una hora Creo que son como tres horas Pero vean 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 Este Viste Ya no voy a decir nada Bye ¿Qué son? Lleros Lleros Wow Que bonitos ¿Tú los haces? ¿Sí? Hola soy Poncho Y estamos aquí en Valle de los monjes Está increíble Aquí abajo está Poncho El verdadero El verdadero O sea No tengo palabras ¿Por qué ya se ve el Valle de los monjes? Dicen que existe una palabra en Redamur Y que ya se me olvidó Que significa penes erectos Pero cuando llegaron Este Los religiosos monjes y así A conquistar Quisieron cambiarla Porque era una palabra Muy fuerte Entonces Este Cambiaron al Valle de los monjes Pues bueno Aquí estamos Hicimos esta parada hermosa Y ahorita les compartimos un poquito más De donde vamos Va Hola Bienvenidos a nuestro día 3 Aquí En Krill Estamos en Rukirazo Vean la vista por favor ¿Qué onda? Esa no Rukirazo Fundado en 1973 Ay En 1973 Oigan estamos aquí en Rukirazo Nuestro amigo Carlos Nos vino a traer A explorar estos lugares Que son pocos recorridos Porque pocos turistas Vienen aquí Y solo como los locales Saben Dinos Tú dinos Carlos No no Además un recorrido de cuatrimotos Este Por el terreno Para poder entrar O en caballo Hiking Tres días seguidos Este acampando Hemos comido solamente oso Hasta este momento Vemos Vemos Está increíble Tienen que venir Conozcan Y real Y real Y real Si conozcan su ciudad Aquí está la cascada de Rukirazo Y ya Vamos en las motos Y vamos a ir a recorrer Otros lados Que nos va a llevar Carlos Carlos No sé si lo mencioné ayer Era nuestro mesero Y nos está trayendo de trip Porque pues él Sabe todo el trip de aquí Gracias Carlos Bueno hay más jóvenes En este pueblo Ya Pues gracias Ahí les dejo las redes sociales De Carlos Para que le llamen Me llevas A ese recorrido Y me sigues cabrón ¿Qué andas diciendo Dígame tus redes sociales? Amigos Pero está muy cool Hay bastante gente Por eso estamos como acá En esta que no hay nadie Y ya Vamos a disfrutar un rato Y ahorita los vemos Amigos Y pues así concluye este video Espero que lo hayan Disfrutado Así como yo disfruté Del viaje Fue un viaje Súper especial A un lugar Súper especial Y de verdad De verdad De verdad Les recomiendo muchísimo Si pueden visitar Que visítenlo Sé que va a haber Un aeropuerto Muy pronto Así que Traten de visitarlo Antes de que se haga Más popular Muchas gracias A nuestros amigos De Go Explore México Y de Hotel Santa Cruz Que nos trataron Súper bien Y nos ayudaron muchísimo En nuestro viaje Sin nada más que decir Espero que lo hayan disfrutado Les mando un beso Hasta donde estén Y pues nada Suscríbanse Les dejo aquí El botoncito Aquí en este Pokémon Pícale Apachúrrale ahí Apachúrrale por favor Los amo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!